Música 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 Tentación que me hace sufrir Que mi necesaria Música Yo tengo que jugar Música Que tanto te prometí Rodeada Música 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 Nuestro hogar Ahora seremos felices Ahora podremos cantar Aquella canción que dice así Con su riso tropical Que los dos de mucha vida alegra Y mucha felicidad Que los dos de mucha vida alegra Y mucha felicidad Ahora seguimos felices Ahora podremos cantar Aquella canción que dice así Con su riso tropical Nala nala nala, nala 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 nala, nala nala Que muchos de los острes Ellos pueden tener mucha vida alegra Y mucha felicidad wollen Que Dios me tiene mucha vida real y mucha felicidad. Te sigo en verdad, te sigo en verdad, te sigo en verdad, te sigo en verdad, te sigo en verdad. Te sigo en verdad, te sigo en verdad, te sigo en verdad, te sigo en verdad, te sigo en verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!